Queremos ser parte de tus sueños, brindar bienestar, generar formas de mejorar la economía de quienes más quieres, tu familia. Y por eso hemos creado la línea de crédito familia, una solución en momento de crisis. Una idea ganadora para desarrollar o fortalecer tu idea productiva de negocio, remodelar tu casa, mejorar tus condiciones de vida. Una línea de crédito en la que puedes obtener hasta $18.180.000 pesos a una tasa de interés del 0.78% y con plazos hasta 60 meses. Visítanos en Yarumal o en Medellín. Recibe más información a través de nuestras líneas telefónicas con nuestros asesores.